Una de las funciones y de las atribuciones fundamentales que tiene la universidad es justamente la del otorgamiento de títulos profesionales a sus graduados. Sin duda es un momento que es trascendental para la universidad, porque significa el ofrecer a la comunidad profesionales formados técnicamente, formados humanísticamente, porque ese es uno de los objetivos de la universidad, que están dispuestos para salir a la comunidad a brindar de alguna manera su servicio, brindar sus capacidades y poner en consideración sus conocimientos. Para la universidad es una etapa muy importante, siempre ha sido un momento emotivo, no solo para los estudiantes, sino también por supuesto para toda su familia, sus amigos, o todos quienes han de alguna manera intervenido o participado, o siendo artífices en algún momento de la etapa de la vida universitaria de los jóvenes. Y por supuesto es un momento trascendental en la vida de cada uno de ellos también, porque significa un paso importante a la actividad profesional, es una exposición a otros medios, a otras dimensiones, y uno tiene mucha esperanza también, mucha expectativa en ellos, sin duda, porque confía en la preparación y desea siempre lo mejor para los graduados, sin duda. Esta es una situación que es mundial y ha afectado fundamentalmente a los jóvenes por el hecho de tener las puertas de las universidades y de los institutos de educación superior y primarios, secundarios cerrados. Uno ha tratado de utilizar un medio que está disponible, que es justamente las famosas TICS que tanto referenciamos. Hoy nos han obligado a hacer uso de esas tecnologías, a agudizar los conocimientos y las posibilidades tecnológicas que uno dispone para que estén a disposición de los estudiantes. Sin duda que tecnológicamente a veces puede no estar llegando seguramente a muchos estudiantes, pero esto nos ha permitido trabajar en virtualización desde el dictador de las asignaturas, en este caso de las colaciones. Y como decía, quizás no sé si tienen esa emotividad que uno siente y percibe en el ámbito del aula mayor, donde uno realiza los actos de colación, pero creo que de todas maneras es muy grato para un estudiante poder llegar a esta instancia, sumado que este año ha sido un año difícil, con mucha postergación del tema de entrega de diplomas por todas estas situaciones que se han dado, teniendo que disponer cuestiones que tienen que ver con protocolos sanitarios. Entonces, bueno, estamos hoy, como vos decís, entregando prácticamente 650 títulos y estamos por recibir algunos más todavía del Ministerio, de jóvenes que estaban esperando prácticamente desde fines del año pasado. Así que creo que significa una gran alegría para ellos poder cerrar este ciclo y por supuesto también para la universidad poder cerrar con este compromiso.